Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Undain Tengo información muy muy importante porque hay cosas nuevas dentro del juego Armas, zona, recursos y hay cositas que no la tienen que cagar Así que vamos a estar hablando de todo eso en este video No te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like Vámonos para el juego Bien gente, estamos acá dentro del juego Si antes que nada, sepan disculpar, en el día de ayer no subimos video porque estuve con unos problemas en la computadora Si hay algo que te estás viendo mal o se está escuchando mal, me lo dejan en comentario Porque tuve que formatear la computadora y estamos arrancando de cero con todo esto Así que muchas gracias por el apoyo y sepan disculpar que no subimos video en el día de ayer Bien, entonces día de hoy, si tenemos nuevas armas, nuevas zonas Recuerden, si van al día en el servidor, si están al día ya tendrían que estar nivel 51 Bueno, en el día de ayer fue 51 Hoy ya pueden llegar, what, nivel 51 también No podemos subir de nivel, pero bueno, ya tienen que haber pasado nivel 50 Obviamente si son nuevos jugadores o si recién están empezando, esto va a pasar cuando lleguen a nivel 50 ¿Qué pasa cuando llegamos a nivel 50? Primero, que desbloqueamos nuevas zonas Si vamos al mapa mundial, si recuerden que nosotros teníamos los bosques secuellos que es como una zona nivel 1 Los planicies centrales que es como una zona de nivel 2 La colina es una zona también de nivel 2, al igual que esto Y ahora desbloqueamos dos nuevas zonas ¿Cuáles son esas zonas? Es las minas color y el desierto dorado Son zonas de nivel 3 que piden nivel 50 Tengan en cuenta que acá es la radiación, hacemos los mini eventos Y esta ciudad es donde está la barricada y demás Entonces, estas dos nuevas zonas Nos vamos a ir para ahí en un ratito Pero antes de mostrar eso, quiero mostrarles cómo desbloquear esta zona Obviamente es haciendo misión principal Si ustedes ven acá arriba a la izquierda Donde está el nivel de personaje Fíjense que a mí me dice Bueno, ahora la zona del valle monumental es peligrosa Usa la agenda para llegar a nivel 60 O sea, me está diciendo que use la agenda De que vaya, de que haga eventos acá para ganar experiencia Para ir subiendo el nivel de personaje Y cuando llegue a nivel 60 Vamos a desbloquear esta nueva zona del valle monumental Y si miran acá abajo y se derrota a demonios elementales Eso es una misión principal Y el capítulo de aventuras Eso son cosas que yo estoy atrasado Pero siempre donde dice misión Acá adelante de todo Es lo que nosotros nos va a estar dando Sí, el modo de historia para avanzar en el juego Sí, por ejemplo Hay gente que dice No, cómo desbloqueo los rogles Cómo desbloqueo el drone Cómo, bueno Tienen que hacer las misiones estas En este caso Haciendo las misiones estas Así como me figura a nivel 60 Antes había una que decía Llega a nivel 50 Y ve a hablar con tal persona Bien, cuando nosotros llegamos a nivel 50 Vamos al refugio de los cuervos Y vamos a esta zona nueva Nos hacen toda una misión bastante larga Y ahí nos desbloquean el nuevo rol ¿Cuál es el nuevo rol? Sí, ya saben Tienen videos sobre estos roles en el canal Tienen video del chef Tienen video del chatarrero Y ahora desbloqueamos especialista de armas Sí Esta especialidad lo que hace es Poder tener nuevas armas Sí Si nosotros vamos acá Fíjense de que Tenemos distintos tipos de armas Sí En este caso tenemos la Vector Tenemos la M249 Tenemos la AK-15 Tenemos la M24 Tenemos la Origin 12 Tenemos esto ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para ir desbloqueando esto? Bien A medida que vayamos crafteando armas Nos vamos a ir subiendo Nos va a ir subiendo El nivel de especialista ¿Sí? Entonces como digo Cuando lleguemos a nivel 50 Hacemos la misión Desbloqueamos ese rol Desbloqueamos la misión Y si se fijan acá Nosotros entramos a armas Y ya podemos ver Si van a ropa Obviamente que sin desbloquear nada Ya te va a dar figura la ropa de nivel 50 Que es esta Que la verdad que se ve bastante linda Obviamente que los materiales Que te piden Para craftear estas ropas Son materiales Que conseguimos En los bancos nuevos Fíjate el citriño Semillas de liño blanco Mineral de lumina Todo esto se consigue Obviamente en la zona nueva Ya voy a estar crafteándome eso Hoy voy a hacer un farme Bastante intenso Para conseguir todo eso Pero si miran las armas Tenemos la SCAR Que ya estaba La HK ya estaba La AK ya estaba El subfusil Teníamos este Ahora apareció Un nuevo subfusil Que es este El vector Que por cierto Está roto en pvp Allá había uno Al lado mío Que lo tenía Y madre mía Lo que pega eso Entonces Este fíjense Que hacía 106 Con cadencia 790 Y este hace 116 Con 870 De cadencia Puedo elaborar uno Y lo vamos a estar elaborando Pero también te quiero mostrar Que tenemos Distintos tipos de arma Acá abajo Tenemos la ametralladora Ligera M249 Tenemos El francotirador Este Que es M24 Obviamente Nueva fórmula Porque nosotros Antes teníamos El francotirador El M82 Entonces Este franco Es nuevo Y esto Para desbloquearlo Tenemos que hacer eso Que le dije ahí Entonces miren esto Vamos a fabricarme Una de esta Ojalá que salga Morada O legendario Ya sé que no Porque tengo Muy mala suerte Pero fabricamos una Y salió azul Pero fíjense Que dice Habilidad especialista Subió Entonces Si nosotros Vamos a roll Entramos a roll Fíjense que Ya lo tengo A nivel 2 Entonces Si Así es como se sube Esto Ya lo tenemos A nivel 2 Ahora Si yo quiero Desbloquear esto Necesito A nivel 5 Entonces Tenemos que fabricar Muchas armas Para subir El rol Y poder desbloquear Esto Si este A nivel 9 Este a nivel 13 Y así Constantemente Si entonces Así es como se sube El rol De especialista Haciendo armas Si Y con el tema De las armas Como le digo Nosotros En esta misión Que hacemos En este modo historia Que tuvimos que hacer A medida que llegamos A nivel 50 Nos van a estar dando Dos armas Una es El subfusil MPX Este Que te lo dan En gris Si Para que lo probemos Y creo que me daban Otro arma No No creo que era ese solo El M82 Si pero bueno Y acá tenemos La Perdón Y acá tenemos Entonces lo que es La vector nueva Que me hice recién Si la equipamos Y ahí está Si obviamente Es de color azul Pero Es de color azul Pero de Una De un nivel 50 Entonces eso Va a estar haciendo Que el poder suba mucho Si fíjense Que cuando me coloque El arma Subió demasiado el poder Obviamente Que la mira Se ve raro Si Tiene como muy ancho Y cuando apuntamos Se ve ahí No tiene mira No tiene nada Si vamos a ver Si le podemos agregar Una mira Y le agregamos una mira Si le vamos a poner La mira de punto rojo Que es la que uso yo siempre Entonces ahí Si ya tenemos la mira Obviamente que Es demasiado Lo que pega Es demasiado lo que pega Esta arma Obviamente si la usan así La verdad que Para su fusil Me gusta mucho Obviamente que Tengan en cuenta Que lo que es su fusil Si busca Distancias cortas Si no se pongan A querer matar a uno Que esté por allá Porque no va a hacer Tanto daño Para eso tienen que usar Las armas de Al largo alcance Si en este caso Un fusil de asalto Si va a tener Más distancia Pero la verdad Que es un arma nueva Que está bastante rota Y tengan en cuenta De que también Una vez que llegamos A nivel 50 Y desbloqueamos Como les digo Esta zona nueva También desbloqueamos Los nuevos hacha Y pico Si esto se desbloquea Automáticamente Cuando subimos A nivel 50 También la caña de pescar Obviamente nueva Que por cierto Me voy a estar haciendo Una para tenerla Entonces Con estas armas nuevas Ya podemos ir a farmear Así entonces Nos vamos a ir A dar una vueltita Por la nueva zona Para que vean Un poco De que va esto Mapa de la región Si yo ya Estuve investigando Un poco Acá encontré Una cantera Que está Increíble No logré bajar Porque me perdí Pero increíble Esa zona Y estuve dando vuelta También por esta zona De acá Desbloqueando Algunas antenas Y después voy a ir Para la zona De acá abajo Pero Entonces Video importante Eso Si tengan en cuenta De que desbloqueamos Nuevas zonas De que desbloqueamos Nuevos materiales Tengan en cuenta De tener que siempre Refinar los materiales Que farmean Y con eso Desbloqueamos Esas cuatro armas nuevas Que están muy rotas Tengan en cuenta De que en esta zona Como les digo Ya es de nivel 3 Los zombies Obviamente van a tener Un poco más de vida Y acá encontramos También una nueva comida Si Encontramos Bueno Las hojitas Que obviamente Que nos va a estar Dando materiales nuevos Que son estos Ese lino blanco Pero fíjense Ahí adelante Tenemos Lo que es La aloe vera Si Es una nueva comida Aloe vera Que sirve obviamente Para mezclarlo Junto con otras cosas Y poder Craftear Distintas recetas Yo ayer me hice Un jugo de aloe vera Y los zombies Tienen Más vida Pero bueno Obviamente Que con esta arma De nivel 50 A los zombies Lo puedo matar bien Pega demasiado rápido Esta Este arma Y me gusta mucho Si Entonces Tengan en cuenta eso Nuevos recursos Fíjense que Estos árboles Cuando lo talamos También te dan El recurso nuevo Obviamente Que lo tienen que talar Con el Como le digo Con el hacha de nivel 3 Porque si no O sea Con un hacha de nivel 2 Lo pueden talar Lo pueden talar Pero te va a estar Dando menos probabilidad De conseguir los ítems nuevos Igual Tengan en cuenta De que hay muchos Ítems Que Hay muchas veces Que Ni con El hacha de nivel 3 Y eso es un poco También azar Hay veces Que por más Que estemos usando El hacha de nivel 3 Te da poco recurso Y hay veces Que usando un hacha De nivel 2 Te da mucho Pero En teoría Tienen que Ya craftearlo De nivel 3 Y empezar a usar eso Si Entonces Ahí tenemos Los nuevos recursos Y Con temas de armas Obviamente Que las nuevas Van a estar Destronando A las antiguas Si No Para la base Que muestro eso Y ya cortamos el video Bien Entonces Como le digo El tema de las armas Si van a estar Las nuevas Reemplazando Va en realidad Siempre va a depender De gusto Si Porque tenemos El subfusil Este que Teníamos antes Ahora el vector Va a estar Es el nuevo Que La verdad Que está roto Lo he visto Ayer en pvp Un compañero Que lo tenía Y estaba bastante Roto Tenemos El rifle El francotirador Tenemos tres Y teníamos Este que era El R700 Teníamos El M82 Y ahora Tenemos El M24 Si En cuanto Lo que es cadencia Este tiene Más velocidad Pero fíjense El daño 983 Cuando este Tiene 1007 La verdad Que Habría que probarlo Si Voy a estar probándolo Para hablar No No puedo decir Nada Después Hasta que no lo probemos Después Tenemos la ametralladora Ligera Así que la verdad Que se ve brutal Pero figura Como ametralladora Ligera Yo no sé Si es un arma Pesada O no Pero porque Dice Ligera Pero la verdad Que se ve bastante Pesada No sé si cuenta Como arma principal O como arma secundaria A eso voy A ver si lo ponemos Acá Arma pesada Si No Es como arma principal Entonces va a contar Como arma principal Si Porque es Es arma ligera Y debe contar Como principal El daño De 138 Si Cadencia Es como una Minigun Pero En arma principal Habría que probarla También Obviamente Y el fusil De asalto Tenemos El fusil Este El AK-15 Si Que antes Teníamos Obviamente Teníamos Los fusiles De asalto Teníamos La SCAR Teníamos La H.K. Y teníamos La AK-47 Bueno Ahora se agregaron Los Los fusiles AK-15 Que es la nueva Si Que esto Tiene 163 Con unas 619 De cadencia Y la AK-común Tiene 168 168 Con 600 168 Con 600 Este tiene Un poco más De cadencia Y obviamente El daño va a ser Muy parecido Si No sé Para qué Diferencia Hay Pero bueno Quiero ver Que uspiden Ustedes De las nuevas Armas Que me dejen Acá abajo En comentario Cuál Creen Que es mejor Si Obviamente Que ya te digo La Vector Está muy rota Pero quiero ver Fusil De asalto Cuál usas Vos Fusil Cuál usas Vos Sniper O si Franco Tirador Cuál usas Vos Y qué arma pesada Te gusta más Que me lo dejes Acá abajo En comentario Y bueno Un pequeño Video de advertencia De que tengan en cuenta El tema este De cómo Encontrar las armas nuevas Porque hay gente Que no entiende Este tema Del modo de historia Y cómo De bloquear Todo eso Así que Obviamente Que ahí está El dato Así que nada Gente No le robo más tiempo Vamos a farmear Como loco Para las cosas nuevas Nos vemos en el próximo video Y esta noche Directo 21 21 30 Como todos los días No le robo más tiempo Un abrazo grande Se cuidan Chau 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 Chau